Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Fer Casas y en el día de hoy vamos a tener un haul, sí señora, sí señor, sí, un haulcito de los que me encanta chismotear en los demás canales y por eso también les traigo están en una posición medio rara básicamente porque como les comenté en videos anteriores creo haberles comentado y si no bueno les comento, me quedé sin tripodeo básicamente entonces estoy haciendo como inventos raros para apoyar el celular en algún lado para que me puedan ver y la verdad no puedo poner bien el celular, no encuentro no encuentro donde apoyarlo que me quede bien la verdad, así que bueno, hago lo que puedo y la verdad es que este ángulo es malísimo, no me gusta nada, pero no sé a dónde ponerlo básicamente, nada, no es un buen ángulo pero no consigo ponerlo en algún lugar al celu que me quede bien, sinceramente, porque o me queda muy alto o me queda muy bajo o me queda mal, básicamente no sé en qué ponerlo así que bueno ahí está, más o menos va así que bueno, como verán acá tengo la bombilla porque sí, me voy a tomar unos matecitos así que acá en compañía del matecito vamos a tener este holcito que se las trae la verdad se las trae, hay novedades en el canal voy a empezar por estas dos prendas que son las únicas dos prenditas que tengo para mostrarles que me estuve comprando básicamente, o una comprando y otra no esta, por ejemplo, es la que no esta, esto es un pulvercito de lanita de estos que son finitos pero súper calentitos a mí me encantan, aparte el color, me gusta un montón y la estampa también me gusta este suetercito, digamos, se lo compró mi suegra y no le gustó, no sé qué es lo que no le gustó y me preguntó a mí si me gustaba, si me quedaba y si lo quería no había ningún problema, así que la verdad que la repegué porque sinceramente me encanta este pulvercito o sea, amamos, amamos, amamos así que bueno, re bien, no tengo precio obviamente porque bueno, nada, yo no lo compré así que bueno, pero es nuevo, por eso lo muestro por acá tenemos otra comprita que es este chaleco de jean que amamos, o sea, amamos a ver si así se alcanza a ver bien, bueno, más o menos pero sinceramente es hermoso este chaleco es así atrás, es así, a ver, ya les digo ahí, ahí lo pueden ver atrás la verdad que es precioso, sinceramente me encanta el calce que tiene me encanta el jean, o sea, el entramadito este así como medio gastadito medio nevado, no sé me encanta esta trama de jean esta parte de acá, de la manga es bastante amplia entonces no ajusta así acá y a mí me encanta así que me viene bárbaro o sea, a mí todo lo que es jean chaleco de jean, campera de jean me fascina soy muy fan, o sea, más allá de que lo necesite o no, soy muy fan este se lo compré a mi cuñada que tiene una tienda tiene una tienda vintage de ropa les voy a poner una foto por acá yo le he comprado muchas cosas como a lo largo del canal básicamente y ahora se llama mi closet circular tu closet circular el closet circular algo así se llama que bueno, como les digo va a aparecer la imagen yo no sé si hará envíos o cosas así pero bueno, como que si por ahí quieren ir a chusmetear subir Instagram y todo sube más historias por ahí que fotos permanentes pero bueno, nada por ahí está bueno y lo pagué 3.000 pesos o sea, nada para lo que es la calidad del jean y para lo que es el chaleco la verdad, me encanta está muy, muy, muy bueno muy bueno aparte se nota que, o sea, no está nada usado entonces es como nuevo básicamente solo que más barato y eso nos encanta básicamente así que bueno eso es lo que tengo de prendas y ese tipo de cuestiones bueno, otra de las cositas que es esta mi mamá se fue de vacaciones y me trajo un regalito de algo que yo quería un montón básicamente que encima me encantó o sea, me encantó y por suerte llegó sana y salva que es esta hermosa taza artesanal que amamos es de misiones ahí dice misiones jesuíticas porque la compró en las ruinas jesuíticas o sea, jesuitas básicamente sería en realidad el lugar pero, o sea no mirá lo que es esta taza es divina con mariposa una verde y una roja y azul por ahí va es medio marroncito medio gordó medio, no sé un color medio raro ahí igual sale bien rojito pero es enorme es casi el tamaño de mi mano apro no, no, no me encanta yo quería una taza así bien grande porque a mí en invierno me encanta tomar té con miel pero me gusta así o sea, me gustan las tazas enormes básicamente para tomar té con miel porque me gusta tomar té con miel básicamente así que bueno nada me trajo esta mi mamá que sinceramente amo me encanta o sea me encanta sinceramente me encanta estoy muy feliz con esto sinceramente es un regalazo para mí amamos así que bueno tenemos tazita bella para limpiar lo que tienes sí bueno otra compra que hice fue esta crema de natura es de natura todia nutrición prebiótica como todas las todia esta es de mango rosa y agua de coco trae 400 mililitros bueno nada la verdad que como siempre les digo a mí las cremas de natura me dan la vida sinceramente me encantan son super hidratantes super perfumadas pero lindo o sea no es ese olor invasivo ese perfume feo digamos sino que es una fragancia linda que es agradable y que te queda en la ropa yo con la remera o sea en la remera con la que duermo es increíble me encanta no 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 me encanta esta fragancia o sea me encanta sinceramente me encanta esta en este caso es de mango rosa y agua de coco pero como siempre les digo salen en los favoritos en los del año o sea siempre porque la verdad que son super hidratantes como les digo sinceramente se las recomiendo y lo bueno que tiene como siempre también se los digo es que no es necesario comprar con empaque porque también viene el ensayet digamos vos podés comprar y se lo podés poner a cualquier otro tarrito que vos tengas lo ponés ahí y lo podés usar o bien compras una con el el empaquecito y ya después lo tenés para recargarlo cada vez que se te termina eso está muy bueno es muy bueno para el medio ambiente también y para el bolsillo porque la verdad que los repuestos obviamente que salen más baratos que si vos compras con empaque y a veces están en promos así que salen mucho menos y más hoy en día que la verdad que están carísimas las cosas de lo que sea cuidado de la piel y maquillaje sinceramente los precios se fueron muy arriba o sea hoy hay que esperar siempre las ofertas más que nunca y siempre hay que esperar el momento justo porque la verdad está todo muy 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 caro sinceramente pero bueno nada crema necesitamos y la verdad que a mí estas me encantan o sea una hidratante que se suma después pasé por todo moda creo que esto que yo compré es de lineal fijo igual pero para el momento que yo ya lo compré estaba ya había salido hacía rato pero bueno nada era algo que yo quería comprar sinceramente porque vi que las chicas los recomendaban estos productos muchísimo entonces dije estos tienen que ser para mí y les voy a mostrar son dos productitos nada más el primer producto es este iluminador que amamos es de la línea hello to glow iluminador efecto cushion dice trae 16 gramos toda moda beauty y es vegano no puedo hacer que la cámara lo capte pero miren lo que es esto es precioso sincero ya lo vamos a estar usando y lo pagué algo de bueno no tiene sentido que les diga cuánto lo pagué porque o sea lo pagué hace un montón entonces yo supongo que esto o no está más o aumentó básicamente todas las chicas que lo compraron online les llegó roto yo se los dejo ahí igual no sé si lo van a poder conseguir a todo esto porque como les digo es viejísimo pero bueno por ahí en esa lo pueden conseguir y yo les digo que sí cómprenlo porque es precioso yo ya ay no 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 es la suavidad total y absoluta ay por el amor a Jesús no 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 miren esto miren esto esto brilla más que el sol la luna y las estrellas o sea miren ay no 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 aparte la suavidad del polvito digamos porque es efecto cushion pero no es cushion la suavidad de esto no tiene pero no tiene bollete directamente señoras y señores les presento mi próximo favoritísimo de la vida igual lo vamos a estar usando en algún maquillaje pronto y lo otro que me compré es este rubor es este rubor que también salió muchas chicas lo compraron pero yo me lo compré en este tono en el tono duraznito que no sé si tiene nombre es un dice vitamina E escualano vegetal aceite de sandía y arándanos tiene 17 mililitros suelte y fríe pero no tiene no sé acá abajo tiene un número 20 acá abajo pero no sé si es el tono se lo vi a muchas de las chicas pero todas lo tienen en el tono rosita yo cuando fui estaba ese tono pero a mí mucho no me favorecen los fucsias digamos me favorecen los duraznitos como en este tono a ver ahí ay que belleza por favor si es como un aceitito ay no sé si esto me va a resultar a mí o todo esto veremos 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 es así es si es bastante duraznito es un tono duraznito y muy como muy natural como como un duraznito bastante si natural tiene fragancia no es una fragancia invasiva la verdad que no porque te tenés que acercar bastante para sentir la fragancia pero es muy bonito el color o sea es muy bonito muy bonito como les digo muy natural nada que llama mucho la atención estos productos son los primeros dos productos de todo moda que tiene este canal que tengo yo en esta vida básicamente bien seguimos tenemos por acá estas dos tarros enormes de shampoo y acondicionador un espectáculo queratina antifreeze yo con queratina hidrolizada acción de blindaje antiestático para control instantáneo de freeze dice fórmula profesional uso diario este es el acondicionador y este es el shampoo son los dos de lo mismo de la línea de 3M que es nuevo yo lo pagué en oferta lanzamiento digamos algo de 700 pesos cada uno aproximadamente 600 y pico más o menos la verdad que me pareció que estaba en un precio mortal porque trae 500 mililitros sinceramente trae mucha cantidad la fragancia de 3M siempre un 10 porque realmente estos productos tienen una fragancia espectacular sinceramente eso no lo vamos a negar la verdad no los probé entonces más que esto no les puedo decir pero he visto últimamente que hay muchas chicas muchas tanto acá en youtube como en instagram que como que se volvió a usar digamos 3M se volvió a escuchar que la gente volvió a usar 3M yo no sé si dieron la fórmula o qué pero bueno vamos a probar estaba este que es como le digo de queratina antifreeze y había otro que era de liso cautelizado creo que se llamaba o algo así que sería para mí precisamente en este momento para aquellos cabellos vamos a decir que están alisados digamos como para ayudar al alisado y para ayudar a la fibra del pelo para recuperar un poco pero ¿qué pasa? yo los shampoos y los acondicionadores trato de comprar los que más o menos nos vayan a la idea de a mí porque los compartimos algunos y otros no pero bueno nada estos generalmente los compartimos entonces me parece que para las dos estaba mejor este que el otro bueno nada vamos a probar con esto y de última si veo que va bien me compro el otro lo de liso para mí y siguiendo con la misma línea tenemos también un shampoo gel de hidratación de aceite de coco limpia profundamente e hidrata desde la raíz hasta las puntas este es de 375 mililitros que es la botella más grande que yo veo en el super por lo menos este es el de coco que yo nunca lo probé sinceramente shampoo control caspa como todos los gelanshowlers si tiene la fragancia a coco porque yo de esta de esta línea digamos de la de coco yo probé el dermocondicionador no es shampoo porque mi cuero que ayudo es graso básicamente entonces bueno nada usar algo tan hidratante para mí es un poco complicado pero me lo compré porque como yo les he comentado en alguno de los videos de productos terminados a mí me gusta cada tanto digamos ponerme un shampoo que hidrate no usarlo seguido obviamente porque mi cuero que ayudo no lo resistiría pero cada tanto hidratar un poco la zona porque me parece que es según yo es una manera también de cuidar el cuero que ayudo y no estar resecándolo continuamente y no me acuerdo cuánto lo pagué así que bueno nada compré este y vamos a ver qué onda básicamente bueno seguimos mamita dos productos este lo abrí porque tampoco soporté no abrirlo básicamente es esta sombra líquida de abón la show glow que no se ve nada la show glow esta es el tono este embrulé de la línea mark que tiene voy a dejar esto acá tiene sombra líquida y crayón el crayón realmente no me gusta nada pero nada de nada me gusta el crayón miren lo que es y la sombra líquida es bueno como como si fuese el aplicador tiene el aplicador de un de un corrector de ojeras digamos igual lo mismo y la verdad me encanta súper cremosa se desliza súper bien y como iluminador mamita te lo pido es muy parecido al iluminador este o sea este es más intenso porque es líquido y este es en polvo pero si ustedes miran como que refleja bastante parecida la luz o sea que yo puedo si quiero ponerme este líquido como base y sellarlo con este y brillo pero brillo que mamita ponete un par de gafas de sol bien oscuras porque ahí viene la fer brillando pero como nunca la viste en tu vida básicamente con estos dos obviamente que no me acuerdo cuánto lo pagué ni hablar no me acuerdo pero qué feo que es el crayón o sea esto ya les digo que no lo voy a usar nunca porque es horrible sinceramente es un color bronce o sea lo que se ve es el color básicamente ese color ahí bronce con como si fuese una purpurina dorada horrible la verdad es horrible no me gusta el crayón no me gusta sí me gusta la líquida o sea vale la pena comprar solo por la sombra líquida el crayón no señoras y señores tenemos la joya de la corona tenemos el color nude romance que es de la línea de power state o sea tono nude veremos veremos obviamente como todo power state dura 24 no 24 no 16 horas según dice acá guarda eh me parece que a ver vamos a ver no vamos a juzgar por la apariencia vamos a probar es horrible miren es naranja o sea no es un color no es un color es naranja naranja neón podemos decir o sea que color más feo es un poquito más clarito que el que el rubor este es un poco más claro cubre más es un poco más claro pero es un color neón naranja espantoso tal cual lo están viendo ustedes ahí tal cual o sea yo no me voy a poner esto señor ¿por qué me haces esto? nada no me gusta nada pero lo vamos a probar en los labios lo pagué 2600 o sea estaba en el librito a 2600 estaba en promo y dije bueno voy a aprovechar y me voy a comprar este ya que me gustaba pero no compra fallida me parece igual no sé a ver no vamos a juzgar no vamos a juzgar por su apariencia hay que verlo en acción así que lo vamos a poner en un próximo make up que vamos a hacer porque para terminar tengo acá muchas cositas más de maquillaje porque sí porque se viene el invierno y me hacen falta un par de prendas pero no importa porque podemos salir a la calle sin ropa pero no sin maquillaje básicamente acá tengo lo que pagué cada cosa porque compré porque lo que yo compré acá es de violeta acá está el papelito que la chica me escribió con los productos que yo compré así que vamos a empezar por lo que ella me anotó primero que son estas dos sombras estas sombras las pagué dos mil pesos cada una yo pensé que me habían salido menos dice You Metallic sombra cremosa esta es color Nude Glow es la número tres la número tres Nude Glow no la voy a abrir porque la vamos a ver en primeras impresiones porque voy a hacer un video por eso compré o sea ahora van a ver lo que compré y cómo compré para que para hacer un video completo con productos de violeta cosméticos porque si anexamos al canal violeta esto yo se lo compré a esta chica que les digo a esta señora que yo le compraba siempre todos los productitos de violeta que tengo se los he comprado a ella pero pero vean pues su servidora voy a ser revendedora de violeta así que vamos a anexar a este canal violeta no compramos más natura porque no me da el bolsillo entonces vamos a vender violeta así puedo traerles aparte de los lanzamientos de abón y todo ese tipo de cuestiones también vamos a hacer lo mismo con violeta que es una buena competencia abón porque es un poco más económico y no así o sea es más barato pero no es malo es bueno entonces me parece que está muy bueno traer como dos opciones así que bueno esta es la nude glow que es como si fuese rosita que ustedes no sé si la van a llegar a ver un rosita medio blanco así muy parecido a este tono la verdad y esta es la rose luxury que esta es la 2 y esta es la 3 es bien rosa esta es rosa este es un rosita tirando a blanquito y esto es un rosa rosa básicamente la maravillosa de estas sombras hay 3 están estas 2 y hay otra más pero la otra que yo no me la compré es un dorado bastante oscuro que a mi suele no quedarme bien ese dorado entonces preferí no comprármela así que bueno tenemos dos sombritas y compré esta base de maquillaje que ahí decía lanzamiento en el librito decía lanzamiento es muy parecido o sea esta línea de you es muy parecido a lo que es todo moda miren y miren acá o sea es muy parecido esta es la you ultra stay base de maquillaje resistente al agua dice que es esta es la beige claro es la 01 beige claro base de alta cobertura dice que es resistente al agua se fija en la piel manteniéndose como recién aplicada por muchas horas el resultado será un maquillaje de acabado mate natural que lucirá impecable durante todo el día eso es lo que dice no dice cuánto trae básicamente viene así abierta o sea no viene cerradita viene abierta bueno veremos no voy a ver ni el tono ni nada porque aparte de última ya no la puedo cambiar básicamente así que ya ya esta la pagué 1200 pesos que me pareció un excelente precio pues señoras y señores me compré los 4 tonos de correctores ¿por qué 4? porque 4 pero bueno me compré los 4 tonos de correctores que estos me salieron cada uno 500 pesos 500 pesos cada corrector ¿por qué me compré todos? ustedes van a decir está chapa ¿qué te pasa? bueno me compré todos ¿por qué? por ejemplo este que es el 04 contouring es precisamente como les digo no lo voy a abrir pero ahí se alcanza a ver un poquito la punta ahí marroncita oscura este es el color que se debe usar para hacer el contorno a modo de bronceador entonces por eso me compré este después me compré uno de estos dos este este sería el 01 light beige y este sería el 03 strobing o algo así que son los más claritos y serían como para iluminar o sea estaría uno para iluminar tengo que ver bien la revista pero eso lo voy a hacer cuando me maquille básicamente y les muestre y el este es el 02 medio beige que este es más color maquillaje que este sería como el mío digamos por lo que puedo ver por fuera es como mi corrector mi color este sería para corregir como un normal básicamente corrector y ya así que bueno por eso me compré como los cuatro tonos porque en la revista estaba explicado que después lo voy a lo voy a buscar estaba explicado en qué zonas te tenías que poner cada uno cada corrector así que bueno nada hasta acá llegó este video del día de hoy que hablé como una lora como una lora o sea nada señoras y señores me callo hasta acá llegó este video espero que les haya gustado que nos hayamos entretenido juntos a mí me encanta tenemos un montón de maquillaje para probar un montón de cosas para poner a prueba muchas cosas nuevas van a venir en el canal ahora que soy revendedora de violeta muchos proyectos tengo así que bueno cuestión nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo video espero que estén muy muy bien nos vemos en el próximo les mando muchos besos adiós